Los casos de contagios y fallecidos por coronavirus se han incrementado desde inicio de junio en El Salvador. Eso reportan los datos oficiales. Según el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, solo en tres meses se han hecho 900 entierros de casos sospechosos o positivos de COVID-19. Y al costo emocional de no poder despedir a un familiar fallecido por la pandemia. Hay que sumarle el costo económico para el lugar donde será sepultado. Sobre los gastos de un entierro en La Bermeja, nos habla el director de Cemeteryo de San Salvador, Mauricio Chavarría. El costo de todas las fosas que hemos elaborado aquí en estos dos, abril, mayo, junio, es de 306 dólares. Sin embargo, la tasa que se cobra para enterramiento es de 238.80 en total, de los cuales 180 es tasa de enterramiento. Y 58.80 es para la jardinería y ornato durante los próximos siete años para ese puesto. En una investigación hecha por ElSalvador.com, revela que en la zona metropolitana, solo San Salvador, Soyapango y Apopa cuentan con cemeterios para casos de coronavirus. El cemeterio de Apopa tendría los costos más elevados en 900 dólares. El cemeterio Jardín de Soyapango. Se estima que el precio anda por 445 dólares. Y en San Salvador, entre 400 y 500 dólares. Mauricio Chavarría asegura que los precios por entierros no han sido aumentados desde 2006. No, esa es la tasa que está establecida desde el 2006 para el área que se llama Parque Memorial Monseñor Romero, que es el que permite enterrar de cualquier municipio, porque la Bermeja, propiamente, el área de la Bermeja, es exclusivo para los ciudadanos domiciliados en el municipio de San Salvador. De ahí, en todos los demás sectores se pueden enterrar de donde procedan, siempre y cuando paguen la tasa que está establecida. Las funerarias han tenido que adaptarse a la pandemia del coronavirus. El procedimiento no permite velorios. El personal de la funeraria debe tener un equipo de bioseguridad descartable. El cuerpo es trasladado del hospital al Panteón, lugar donde solo pueden estar dos familiares. ¿Cuánto oscilan los costos en funerarias por este servicio? Luis Sigüenza, administrador de una funeraria, nos responde. En los casos de los COVID, se trata de buscar un precio menor porque también hay costos que no van ahí, como las personas no pueden despedir, no se tienen capilla. Entonces, los precios pueden andar entre 550 a 700 dólares, dependiendo de algunos factores, y incluyendo los trajes de bioseguridad. El director de la funeraria asegura que por cada traje desechable se invierten cerca de 80 dólares para proteger a los empleados. Por ejemplo, estos trajes, los cuales son nivel 3, los cuales exige el Ministerio de Salud. Esto nos hizo comenzar con proveedores locales que andaban alrededor cada traje de 50 dólares. Entonces, por parte nuestra, tuvimos que hacer como compras grandes para poder rebajar un poco el costo, pero sí eran inversiones bastante altas. La gerente de la funeraria, doctora Nathalie Sigüenza, recomienda a toda familia verificar que la funeraria esté certificada para atender a los fallecidos. Las funerarias operamos con un permiso de salud. El permiso de salud consta en sala de velación, preparación de cadáveres y venta de ataúdes. Esto es un respaldo importante para cada empresa de funeraria para poder hacer la gestión, la manipulación de los cuerpos desde las morgues hasta su destino final. Entre servicios funerarios y gastos municipales por entierros, hay un gasto que va desde los 900 hasta los 1,200 dólares. Esto varía según la funeraria, tipo de ataúd, tipo de servicio en cementerio u otros. William Chanta, TCS Noticias. ¡Gracias!